Hola, soy José Roberto, de Black Wizards, un grupo de Porto, Portugal, y estamos aquí. Justo hemos acabado de tocar, por eso estoy todo ensudado, y es nuestra primera vez en Minibit. Al mismo tiempo, igual la gente puede que un par de años vuelva a estar de modas en rock and roll, porque eso funciona por ciclos, ¿sabes? O sea, si hubo el rock and roll en los 70s, y luego el disco, y luego la música electrónica, y luego el rock and roll y el garage otra vez, y luego ahora se van al techno y al hip hop, y luego quizás en 5 años vuelven y están los adolescentes en el rock and roll otra vez. Este es un ciclo. A lo mejor que se pueda la gente tener oportunidad como esta de escuchar esta música y ilusionarse un poco, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!